Mi nombre es Carolina Valderrama, tengo 34 años, llevo en este gremio más o menos 15 años, aquí en Premio Plaza llevo 5 años, en la esquina 3 administrando, sí, más o menos entre varias cositas, por ahí unos 15, 16 años. Eso es muy relativo, pero naturalmente sí, porque hay partes que por su presencia, por el glamour, por el costo, obviamente va a exigir un servicio que amerite más, que partes que son un poco más informales y que de pronto no llevan tanto detalle. Yo lo veo en un término de informalidad más bien, sí, porque lo que se procura es que el cliente se sienta cómodo como en la casa, entonces casi no manejamos etiqueta. Eso sí, más o menos es un perfil de personas de 25 a 40 años, vienen a ver fútbol, vienen a escuchar musiquita, a esperar un cine, a tomarse un cóctel. Las experiencias son muchas, a uno de los dos siempre le pasan episodios. Resalto las positivas, porque eso ha generado que el negocio aumente. Con una pareja, que al principio el señor fue vacío para entrar, y la señora lo convenció, creo yo que producto de un buen servicio que yo les pude proporcionar, el señor me terminó llamando por el nombre, quedó súper agradecido, y considerando que no es el perfil de cliente de nosotros, porque es un hombre adulto, ellos vienen semanalmente a tomarse su medicita, entonces yo creo que esa es una ganancia en el servicio muy grande. Sí, claro, personas agresivas, impulsivas, con una mesa me tiraron una copa de sangría, simplemente porque no les gustó, entonces uno se ha expuesto de alguna forma a eso. Sí, sobrepasa los límites, lo mismo que los gritos, en momentos hasta los aplausos, porque uno quiere que los traten con dignidad, así como uno lo está tratando a ellos.